Una reconocida reportera de espectáculos fue agredida por el actor Eduardo Yañez en un evento reciente. La situación se tornó tensa cuando ella intentó hacerle una pregunta sobre su vida personal. Ante la negativa de Yañez y su posterior agresión, Patty Cuevas decidió no quedarse callada y alzó la voz para denunciar el incidente. Lo voy a denunciar, declaró firme ante los medios. La agresión ocurrió en un evento donde Yañez se mostró irritado por las preguntas de la reportera. Ella, comprometida con su trabajo, no esperaba una reacción tan violenta por parte del actor. Patty Cuevas ha decidido tomar acciones legales para que se haga justicia. Lo voy a denunciar, repitió, asegurando que no permitirá que este tipo de comportamientos queden impunes. En su declaración, Patty Cuevas contradice la versión de Eduardo Yañez, quien intentó justificar su comportamiento. Ella sostiene que solo estaba haciendo su trabajo y que en ningún momento lo provocó. La reportera insiste en que la agresión fue injustificada y que buscará las vías legales para defenderse. Anteriormente Yañez salió a dar su declaración en donde dijo que todo fue un malentendido que alimentaron los medios de comunicación. El incidente ha generado gran controversia en el mundo del espectáculo, con diversas opiniones al respecto. Mientras algunos defienden a Eduardo Yañez, muchos apoyan a Patty Cuevas en su decisión de denunciar la agresión. En los vídeos que han sido difundidos en redes sociales y medios de comunicación se puede ver el momento en el que Yañez jala el celular de Patty y un hombre detrás de ella la jalonea. Patty Cuevas, con su decisión de denunciar, busca sentar un precedente para que situaciones similares no se repitan. Su valentía al enfrentar públicamente a Eduardo Yañez ha sido un acto de gran impacto para sus colegas y medios de comunicación. Se sabe que esta reportera que fue agredida por el actor ya tiene otro antecedente con Yañez, pero ahora debido a todo lo dicho ella está segura que va a denunciar al actor por sus comportamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!